¡Vamos! A ver, un momento, un beso, gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Visca el lasti! ¡Vamos el lasti! ¡Corre! ¡Vamos a ganar! ¡Los de Reus, puta Reus, oe oe! ¡Los de Reus, cómeme la boya! ¡Puta Reus, oe oe! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Porque estamos aquí! ¡Porque estamos aquí! ¡Animar hasta morir! ¡Animar hasta morir! ¡Nosotros somos la afición! ¡Nosotros somos la afición! ¡El único equipo campeón! ¡El único equipo campeón! ¡Los de Reus, cómeme la boya! ¡Los de Reus, cómeme la boya! ¡Nosotros somos de Tarragona! ¡Nosotros somos de Tarragona! ¡Y lucharemos hasta el final! ¡Lucharemos hasta el final! ¡Porque venimos de la capital! ¡Porque venimos de la capital! ¡Ale, bolsa náste! ¡Ale, ale! ¡Ale, bolsa náste! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Venga, vais, hombre! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! 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 ¡Vis Patrín! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡0-2, 0-2! ¡Vizca el Nézdi! ¡Y visca Tarragona! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!